Buenos días, buenos días a todos, espero se encuentren bien. Hoy vamos a ver de manera muy breve lo que es la responsabilidad civil médica y cómo la podemos asegurar o cómo nos podemos proteger como médicos frente a eventuales demandas que tengamos de terceros o los mismos actos incorrectos que cometamos en el ejercicio de nuestra profesión y que nos puedan implicar responsabilidad frente a terceros. Vamos a hablar un poquito de cifras generales del mercado para generar un poquito de conciencia, realmente yo sé que siendo médicos a uno no le gusta ver esto, pero suceden errores médicos en el día a día en el ejercicio de la profesión, las cifras son alarmantes en países como Estados Unidos que son países donde hay un mayor control que países un poco más en día de desarrollo es la tercera causa de muerte, hay una tasa promedio de fallecimientos de 400.000 personas anuales y en Colombia tenemos un estudio de la Universidad de La Sabana que dice que diariamente se mueren 493 personas por errores médicos, por diferentes tipos de errores, errores de mala administración de medicamentos, de fallas en los equipos médicos, de errores en diagnósticos mal hechos y fallas también en procedimientos que se realicen. Y estos son los casos que son reales, en donde el médico se equivocó, pero a esto lo podemos triplicar o cuatro veces, ponerlo cuatro veces más grande solamente por hechos en donde no hubo un error médico, pero si hay una denuncia temeraria contra el médico, buscando diferentes intereses, normalmente temas de lucro del paciente que se vio o que se cree o era afectado. Esto hace que las demandas de los médicos sean gigantes y que las reclamaciones en las que se ven envueltos los médicos en el ejercicio profesional, pues, impliquen un costo y una erogación de en el área importante. Los órganos de responsabilidad civil y médica se crearon para proteger este tipo de eventualidades, para proteger a los médicos cuando se equivocan, porque todos nos equivocamos y se pretende cubrir esta equivocación. Y también cuando no se equivocan y simplemente nos demandan porque nos demandan. Yo soy abogada y a uno lo demandan, se equivoque o no se equivoque. Entonces, el objetivo de la póliza es cubrirnos y protegernos y poder hacer el ejercicio de nuestra profesión de una manera tranquila, sabiendo que estamos protegidos y que si no hay una demanda, alguien va a pagar por esos gastos en los que vamos a incurrir. Hay cuatro elementos del acto médico para que se configure a la luz de un tema, pensémoslo en seguros y tema jurídico. Se requiere que haya una profesionalidad del médico, tiene que ser un profesional de la salud. Solamente se van a cubrir a los médicos, no se van a cubrir a aquellos que quieren ser médicos, pero no son médicos. Se tiene que hacer la ejecución acorde a la Lexartes. Un médico que, habiendo estudiado medicina, conociendo cómo funciona, decide implementar una nueva metodología, por decirlo de alguna manera, que no esté avalada por los estudios científicos, pues no serán objeto de cobertura. Tiene que tener una finalidad directa a la curación del paciente, no pueden ser temas experimentales. Si son temas experimentales, se requiere una aceptación expresa por parte de la aseguradora. Y siempre tengamos presente que la obligación del médico, como en mi caso la del abogado, es una obligación de medio, no es una obligación de resultado. El médico pone todos los instrumentos, toda su vocación, todo su conocimiento, por solucionar un problema, pero no garantiza el resultado. Eso es muy importante, y es la razón por la cual estos procesos son tan dispendiosos y tienen una carga probatoria tan grande y unos gastos de abogados muy importantes. ¿Qué es la negligencia médica? La negligencia médica es la falta de cuidado o de aplicación de los protocolos y procedimientos establecidos por las autoridades sanitarias y por la comunidad científica. Y la responsabilidad médica es cuando legalmente se debe reparar un daño, habiéndose probado que existe una negligencia médica, una vez se pruebe la negligencia médica y el perjuicio ocasionado se configura una responsabilidad médica y se puede aún causar de manera directa o material. Y son responsables, y esto es súper importante, todos los que se encuentran involucrados, son responsables el médico que dirigió la cirugía, por decirlo de alguna manera, la enfermera, los asistentes médicos, todas las personas y todos los profesionales de la medicina que participaron en esas decisiones que se tomaron y que pudieron afectar a un tercero, son responsables. No es una persona, son todos en el conjunto. Esto nos lleva a una terminología jurídica que significa que hay solidaridad entre las partes. Quiere decir que todos, todos se encuentran conjuntamente responsables frente al perjuicio. Como lo dijimos, el médico, las enfermeras, incluido la clínica y el hospital. La clínica y el hospital responden por sus empleados. Y la entidad promotora de salud. Cuestión que en una demanda de responsabilidad y el médico uno podría demandar a estos cuatro, a estos cuatro entes, o llamarlos entes independientes, y cualquiera de ellos estaría en la obligación de indemnizar la totalidad del perjuicio causado. Y después tendría el derecho a repetir contra los demás. Pero establecer la demanda, a mí como médico a título individual, personal, pues va a haberme afectado. Así también hayan involucrado la clínica y el hospital y no puedo echar por atrás diciendo fue culpa de la clínica. Tendrán que exonerar. ¿Qué tipo de procesos se derivan de un acto médico? Pues tenemos un proceso civil que normalmente lo que busca es una indemnización de perjuicios. Busca que ha ocasionado un daño, se me reparen los perjuicios que se me ocasionaron. Tenemos un proceso penal que lo que busca es que la persona involucrada pague penalmente, que suele ser una sanción o de tipo de multa, excepcionalmente, pero normalmente carcelaria. Y el proceso penal busca culpar o endirgarle a una persona o un tema de homicidio, puede ser un homicidio culposo, puede ser uno... Hay diferentes niveles, pero lo que les quiero decir es que aquí ya no están buscando una indemnización de perjuicios, sino que están buscando que la persona sea condenada penalmente y tenga antecedentes penales y vaya a la cárcel para ponerlo en términos coloquiales. Tenemos un tema de tribunal de ética médica que como médico tiene una sanción muy grave y es una suspensión de la tarjeta profesional. Obviamente el penal, el penal seguramente vendrá con el de ética médica, pero el de ética médica puede venir solo, puede venir solo el penal, sin el penal. Y tenemos unos procesos de Secretaría Distrital de Salud en donde tenemos una sanción por multa, sanción a la entidad. Estos normalmente van dirigidos más a las personas jurídicas que a las personas naturales. ¿Y qué tipo de daños le ocasionamos nosotros a un tercero? Jurídicamente hablando. Cuando yo tengo un tercero le ocasiona un daño, yo divido los daños en dos grandes grupos, los patrimoniales y los extrapatrimoniales. Los patrimoniales es dinero, puro dinero. Y yo en dinero puedo tener dos tipos de daños que le genera a una persona un lucro cesante, que es el dinero que deja de percibir a esa persona por el daño que yo le ocasioné. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Es un conductor de taxi y perdió una mano que ahora no puede manejar. Pues el lucro cesante es que ahora no puede seguir desarrollando o ejerciendo la labor que venía ejerciendo esa persona por el daño que yo le ocasioné. ¿Cuánto se ganaba? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto era su estimado de vida? Esto es un lucro cesante. Futuro o pasado, porque pueden pedir lucro cesante pasado a la fecha del momento de la sentencia y el futuro lo que no voy a poder producir porque ya no tengo las habilidades para hacerlo. Y el daño emergente, que suele ser menor al lucro cesante en términos de dinero, es lo que me costó el dinero que yo tenía y que me tocó sacar para subsanar el daño. Entonces, me costó un transporte, me va a costar ahora en alto tener que usar una silla de ruedas, me va a costar plata que saco, no que dejo de percibir, sino que tengo que sacar y que me va a costar de más en el día a día. Esos son los patrimoniales. Y después vienen los daños o perjuicios extrapatrimoniales que son los intangibles, no son dinero, no son cuantificables en dinero, que son el daño moral, la parte emocional, el perjuicio que tengo como persona por ya no tener un brazo, el daño a la vida en relación, cómo me ven nosotros respecto a ser una persona con brazos o sin brazos, si mi marido me quiere igual o me quiere menos y mis hijos les generan un trauma, el daño fisiológico es otro daño que en la jurisprudencia se interpreta como el daño en el cuerpo. Y hay una serie de daños constitucionales que cada día se van depurando conceptualmente, pero el gran marco es un daño moral. No es cuantificable en dinero, el valor lo determina un juez porque no hay otra manera de estimarlo y será parte del fallo o la sentencia en la que estemos involucrados. Aquí un par de artículos pero no los quiero aburrir con temas legales en donde se fundamentan los extrapatrimoniales. Esto es un poco lo que ya conversamos. El extrapatrimonial se refiere al foro interno de las personas, sentimientos, emociones y los criterios se dan para cada caso particular y el juez define su valor. ¿Qué cubre un seguro? Entonces, tengo todos estos riesgos a los que estoy expuesto como médico y lo siguiente que me pongo es ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me voy a proteger como persona? Entonces, los seguros se tienen que cubrir y deben cubrir esos dos grandes perjuicios, tanto los perjuicios patrimoniales como los servicios extrapatrimoniales que se deben de un acto médico erróneo en la prestación de un servicio profesional. Nosotros desarrollamos un seguro especial de la mano con FECULSOC. Este seguro fue diseñado por abogados pensado por médicos. Esto lo miró cada uno de los médicos de la Junta Erectiva de FECULSOC y especialistas buscando que las situaciones del día a día que les suceden a los médicos se vean cubiertas bajo este seguro. Entonces, se ven muchas cosas, muchas cosas que son excepcionales a un seguro tradicional. Tenemos coberturas de consulta médica y odontológica, un diagnóstico, prescripción, servicios de laboratorio, recomendaciones terapéuticas. Se cubre la administración de medicamentos. Esto no es usual. Se cubren, obviamente, los procedimientos quirúrgicos que sí es usual. Se cubren rehabilitaciones y otros tipos de procedimientos médicos necesarios para el tratamiento. ¿Cómo son las partes del contrato de seguros? Tenemos una aseguradora que es CHOP. CHOP es una aseguradora que tiene presencia a nivel mundial. CHOP asegurará de manera individual a cada uno de los médicos y tenemos un asegurado que son ustedes, la persona natural, el médico, el doctor o el profesional de la salud. Tenemos un gran tomador que es FECULSOC, que es la persona que va a permitir obtener estas condiciones, digamos que diferenciales en el mercado y un beneficiario que va a ser la persona afectada al que los demanda a ustedes, el que les haga la reclamación, a quien CHOP le va a pagar en nombre de ustedes por los prejuicios que se lo pasen. ¿Y qué coberturas adicionales tenemos? Tenemos muchas coberturas, tenemos coberturas a los herederos legales, por ejemplo, les vamos a cubrir, si el médico fallece por cualquier razón y continúa el proceso, los herederos tendrán derecho a la indemnización que haya que pagar el tercero, continuará el proceso, cónyuges, gastos legales incurridos en una investigación en un ICA contra el asegurado, esto es súper importante, todos los gastos en los que se tenga que incurrir antes de que arranque un proceso en una investigación contra el asegurado, todos los gastos penales, se cubren coberturas, se cubren cirugías reconstructivas, las cirugías reconstructivas no suelen estar cubiertas porque rayan con el tema de procedimientos estéticos, en este caso se ha logrado incluir esta cobertura, se cubren empleados no profesionales, muchas veces en procedimientos participan auxiliares de la salud que no son considerados profesionales pero que igual se pueden ver involucrados en las reclamaciones, esta policía los protege, se cubre como se les mencioné todo el tema de suministro y prescripción de medicamentos, se cubre la utilización y posesión de instrumentos propios de la medicina, se cubre súper importante los daños patrimoniales y los extrapatrimoniales, acuérdense que son los dos grandes rubros, inclusive se cubren los patrimoniales también el lucro cesante y yo sé que suena un poco obvio que se cubra pero cuando ustedes revisen sus pólizas van a encontrar que muchas veces van a tener excluidos por ejemplo los extrapatrimoniales o pueden tener excluidos el lucro cesante y algunas pólizas solo cubren el daño emergente, esto quiere decir que tienen un hueco de cobertura lo que puede llegar a ser su verdadera explosión gigante porque la verdadera exposición está en el lucro cesante y en el daño extrapatrimonial que son los más inciertos que son los que se van a futuro que son muy gravosos y muchas pólizas no los cubren y normalmente un médico no tiene ni el tiempo ni el conocimiento para coger una póliza es decir hombre no me cubrieron los extrapatrimoniales voy a cambiar de póliza entonces aquí van a estar tranquilos que tienen todos sus perjuicios cubiertos también se incluye una cobertura muy importante que es el de el de atenciones domiciliarias esto no suele ser fácil de cubrir aquí está cubierto esto es un tema vamos a entrar en un tema que es cómo se afecta la póliza es un poco técnico pero es muy importante que ustedes como médicos lo entiendan porque ustedes hay veces cambian todos cambiamos de pólizas de aseguradoras de manera constante y ese cambio les puede dejar unos huecos de cobertura si ustedes no tienen clara su normalidad de cobertura las pólizas pueden ser por ocurrencia o por reclamación las de ocurrencia para que sean las más sencillas funcionan como las pólizas de autos cuando yo voy manejando mi carro y me estrello yo afecto la póliza del día en que ocurrió el accidente llamo a la aseguradora le digo hoy tanto de octubre me estrellé señores por favor páginos en un acto médico y la ocurrencia no es tan fácil de definir en un acto médico realmente hay veces puedo tener un acto que puede considerarse erróneo o negligente pero enterarme cinco años después porque porque yo creí que hice bien las cosas y el reclamo me llega cinco años después por eso para los actos médicos para la responsabilidad civil médica se crean las pólizas por reclamación quiere decir que yo afecto la póliza del día en que me reclamo no importa cuando hice la cirugía no importa cuando prescribí los medicamentos no importa cuando diagnostiqué la enfermedad es cuando me reclama el tercero que es realmente cuando yo me entero como médico que comité un acto incorrecto o un supuesto acto incorrecto y que hay que investigar qué sucedió ¿cuál es mejor o peor? pues miren los dos tienen sus pros y sus contras por ocurrencia tengo la ventaja y es que no importa fuera de los términos de prescripción de ley cuando me reclamen si no ha prescrito yo voy a esa póliza y la afecto ahora ¿qué suele pasar? que en seguros las prescripciones no son las mismas que la responsabilidad de ustedes en seguros las prescripciones llegan en extraordinaria hasta 5 años y en responsabilidad civil de ustedes frente a un tercero puede llegar en una extraordinaria hasta 10 años cuestión que pueden llegar a quedar 5 años sin cobertura por hechos que ocurrieron con anterioridad eso es preocupante adicionalmente hay un tema puro práctico en donde si yo les digo a ustedes por favor señores busquen su póliza que tenían expedida hace 5 años en mi experiencia el 80% de ustedes no la encuentran no saben dónde está no saben con quién era no se acuerda cuál era la aseguradora y eso pues va a ser imposible hacer la afectación de la póliza no se acuerdan si tenía póliza entonces en términos prácticos la ocurrencia se vuelve difícil por el tema de prescripción y por el tema de de encontrar la póliza puro humano natural nada que ver con la póliza que algunos lo podrán subsanar como un tema de orden pero seguimos teniendo un tema de prescripción que puede ser cuestionable y depende de cómo esté redactada en la póliza la cobertura y cómo apliquen los tiempos y nos vamos al de reclamación reclamación tiene la ventaja y es que es la póliza que tengo vigente me reclaman hoy yo afecto no hay ninguna 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 problemática qué tiene de importante esta póliza o cuál podría ser su punto de debilidad y es que la debo renovar sí o sí toda la vida porque si yo dejo un año sin renovar mi póliza y me llega una reclamación por un acto incorrecto que hice una cirugía que hice hace tres años pues no voy a tener cobertura no va a haber cobertura de ese hecho porque opera por reclamación entonces es muy importante que si sea cual sea la decisión que ustedes tomen sepan que si es por ocurrencia deben mantener un verdadero control sobre ellas y que hay unos riesgos inclusive que las aseguradoras desaparezcan cuando uno mira cinco años atrás hay muchas aseguradoras que hoy no están que sí hicieron run off que algunas las tienen pero nos complica un poco la vida en el manejo del siniestro y las de reclamación que son muy sencillas de manejar pero debemos renovar toda la vida la póliza la póliza que tenemos hoy con FECULSOC opera por reclamación porque consideramos que es la correcta administración del riesgo porque un médico no debería tener un año sí y un año no póliza un médico debería tener una administración de su riesgo como médico constante todos los años renovar su póliza entonces creemos que los médicos que estarán con nosotros serán esos médicos que hacen una administración adecuada de su riesgo y que todos los años van a tener una póliza de responsabilidad civil médica nos aparece un elemento muy importante que es el de la retroactividad ya para enfocarnos solo por reclamación entonces te va a decir yo te reclamo las reclamaciones que te lleguen durante la vigencia de la póliza por los hechos que hayan ocurrido con tal retroactividad si ustedes salen no voy a cotizar una póliza por su lado les van a decir te doy las reclamaciones que ocurran este año por hechos que ocurrieron este año con feco el shock que hacemos que logramos obtener y es nos vamos a reclamaciones que hayamos tenido durante toda la historia del tiempo que tuvimos póliza se reconoce toda la retroactividad que ustedes traigan anterior si venían con unas pólizas que tenían una retroactividad de 10 años 10 años pero supongamos que somos nuevos y que es nuestra primera póliza y que vamos a empezar de sexo pues entonces nos vamos con una retroactividad de 2 años reconocemos hechos que hayan podido ocurrir hace 2 años pero que nos reclamen ojo que tienen que ser hechos desconocidos porque si son hechos desconocidos no hay cobertura y no hay cobertura no porque no queramos sino porque simplemente no es permitido por ley el principio de un contrato de seguro es un hecho desconocido e incierto y es una norma del código de comercio cuestión que si ya sabemos que cometimos un acto incorrecto ya nos llamaron y nos dijeron pero formalmente se presenta la reclamación ahora que contrate la póliza no va a ser objeto de cobertura y vamos a tener para el final de nuestra vida profesional un periodo extendido de cobertura ¿cuándo se compra esto? yo como médico me retiro cumplí mi ciclo ya no voy a realizar más actos médicos cuestión que lo que quiero es cubrir un periodo extendido de reporte de reclamaciones por actos que ocurrieron con anterioridad no van a seguir ocurriendo nuevos si no son todos los del pasado pero que la reclamación no puede llegar en el futuro esos paramédicos que ya están en retiro que ya se van a retirar que ya no van a continuar con el ejercicio y compran un periodo es más barato los protege para cerrar su vida profesional correctamente y cerramos y cerramos todo el proceso y ya para terminar vamos al tema de exclusiones en exclusiones tenemos realmente pues o algunas que son muy típicas cuando ustedes vean el texto van a ver muchas pero no son aplicables simplemente son temas de reaseguro que deben estar pero aquí resaltamos las más relevantes primero la mala feo o dolo o retribuciones improcedentes esto son esto es simplemente un tema de código de comercio cuando yo actúo de manera dolosa como médico buscando causarle un daño a alguien pues simplemente no es asegurable esto lo establece el artículo 1055 no se pretende ni por esta vía ni por ninguna otra cubrir cubrir delitos por decirlo de alguna manera entonces no es asegurable multas y sanciones no son asegurables por la misma razón las multas y sanciones presumen una mala fe o un dolo están prohibidas también por el artículo 1055 del código de comercio no admiten pacto en contrario cuestión que sí hoy les dijéramos que los cubren a la hora de la verdad es ilegal hacer un pago por estos conceptos como les mencioné tampoco se cubren reclamos litigios anteriores o pendientes circunstancias anteriores o seguros anteriores por lo mismo porque el seguro uno de los principios del seguro es que se cubren hechos futuros e inciertos y ya pues ni serían estos no serían inciertos moriríamos con el tema de la incertidumbre y todo lo que sean prohibiciones legales todo lo que esté prohibido si está prohibido X tipo de de praxis médica por más de que de que se de que se considere o el médico considere que es que es beneficiosa pero ya fue prohibido por la secretaría de salud o por el ente que tenga la potestad para hacerlo y el médico lo realiza no habría cobertura ¿qué condiciones favorables tenemos en la póliza? tenemos coberturas de gastos de defensa al 100% y límites de jurado yo les puedo decir que esto es lo más importante la verdad es que cuando uno mira el impacto de las pólizas de cómo se van afectando el 95% son gastos de defensa cuestión que si ustedes tienen una buena cobertura de gastos de defensa pues están cubiertos cuando ustedes van las pólizas del mercado curiosamente tienen una gran cobertura para lo que son las indemnizaciones cuando los condenen a ustedes pero en gastos de defensa vienen unos sublimitos muy chiquitos y a ustedes los van a limitar en lo más importante que es contratar su abogado el que ustedes quieren para que ustedes los defiendan de la manera idólica pues ahí no se ha de ahorrar es ahí porque además es el nombre de ustedes como médicos de su futuro profesional el ejercicio de su carrera esta fuerza el límite que ustedes contratan contrataron un millón de dólares tienen un millón de dólares para gastarse abogados se cobre todo tipo de proceso penal civil disciplinario ojo con el penal que si son delitos dolosos como vimos que no se cubren pues no habría cobertura no hay limitación en el número de procesos asegurados hay unos sistemas tanto de aseguradora como otros sistemas que no son típicos de seguros pero que protegen la responsabilidad civil médica que le dicen a uno te dejo dos procesos de por vida de cobertura te doy tres procesos miren dos procesos de por vida pues uno eso es un azar eso es una ruleta no depende si el médico fue súper dirigente o no lo fue es un azar depende de los pacientes que ustedes tengan y pueden tener cinco pasos o pueden tener ninguno en toda su vida profesional o pueden tener tres en un año y nunca más en la vida esta póliza les cumple los que les llegue ese año ese año el año entrante vuelven lo que les llegue ese año y lo van renovando no se aplica auxilio para gastos de defensa y esto es simplemente porque estos son pólizas para personas naturales cualquier millón de pesos para una persona natural es plata si yo le digo oye a un médico mira te doy un deducible de tres millones de pesos es plata es plata si es para una institución de salud una clínica o un hospital se le puede poner un deducible de veinte millones y no pasa nada pero un médico cualquier millón de pesos es plata por eso es tan importante que no tengamos deducible en gastos de defensa que es lo que nos va a permitir liberarnos o hacer todo lo que podamos por exonerarnos de la responsabilidad en ese proceso cobertura de daños extrapatrimoniales al cien por ciento lo vimos es uno de los grandes plus de la cuenta de la póliza todo lo que venga por extrapatrimonial va a tener cien por ciento sin decir que el otro no lo tiene todo tiene cien por ciento lo que pasa es que en el mercado de extrapatrimonial se suele sublimitar cobertura culpa grave esto es súper importante porque la culpa grave jurídicamente se equipara al dolor cuestión que si no se ampara expresamente la culpa grave no hay cobertura y en el fallo puede haber una condena que es donde diga mire no fue doloroso el médico realmente no quiso causarle daño a la persona pero fue abiertamente negligente para esos casos en donde fue abiertamente negligente pero no tuvo la intención de causar un daño también hay cobertura y es importante que esté expreso y como además el abierto inteligente no depende del criterio del médico sino del criterio del juez y no sabemos que el juez nos toque es importante que lo tengamos cubierto cobertura por el uso patrimonial daño emergente y licorcesante al cien por ciento como se los mencioné esto es básicamente los grandes plus de la cobertura que tenemos que se lograron vía una negociación especial que es importante que contraten o no contraten la póliza con nosotros lo validen si lo tienen en sus pólizas actuales y que ustedes como médicos puedan tener la certeza que están haciendo el ejercicio de su carrera profesional de su labor profesional con la tranquilidad de tener la protección de un soporte pecuniario o dinerario atrás que lo brinda una póliza para un ejercicio tranquilo del ejercicio profesional espero les haya servido la charla en la última diapositiva están nuestros teléfonos nosotros somos estamos con Gallagher 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 negocio Fecolsoc y a través de CHOP hicimos la expedición de la póliza nos encantaría poderles atender y poderles dar mayor asesoría en lo que requieran en este tema muchas gracias